Uno 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 piensa que no debería andar contigo Que tú no me convienes ni siquiera como amigo Todo el mundo piensa que me perjudica tú mal que yo Pues no saben que detrás de esa coraza eres tan tierno Aguidos, oridos, a palabras necias Y lo que diga la gente a mí no me interesa Que soy mucha mujer para ti Mas no saben como tú me mimas Sé que no eres un santo pero así te amo Y yo te doy lo que me pidas Que soy mucha mujer para ti Por mí que siga a mí siendo misa Si quiso el destino que estés tú conmigo Para que me enteres en mi vida Serás mío así digan lo que digan Porque tú eres el hombre Yo a mí me diría Cuando el mundo piensa que me perjudica tú mal que yo Pues no saben que detrás de esa coraza eres tan tierno Aguidos, oridos, a palabras necias Y lo que diga la gente a mí no me interesa Que soy mucha mujer para ti Mas no saben como tú me mimas Sé que no eres un santo pero así te amo Y yo te doy lo que me pidas Que soy mucha mujer para ti Por mí que siga a mí siendo misa Si quiso el destino que estés tú conmigo Para que me enteres en mi vida Serás mío así digan lo que digan Porque tú eres el hombre yo A mi medida No, 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 no